Hola, mi amo Jamie. Soy su medero. El plato del día es una ensalada mezcla con agua medora. Voy a prepararlos para usted. Los ingredientes. Una platea. Una siana. Peña. Una fría. Veras. Un vas. Y uvas. Acuas. Minerals. Solo necesitas que picas en pequeñas trozas. Evita de cortar su dedo. Es un bocadillo y no necesitas un tenedor. Es una comida nutrida y es buena para una dieta balanceada.